Yo te lo aseguro, con calle, sin calle, vamos a estar cantando acá, frente a todos los barquitos, a toda la gente, y sobre todo para toda la comunidad argentina. ¡Qué bonito! Se van a reenamorar de nuevo. Soy esclavo de mis palabras. Aquí, el Día de la Madre, aquí el Día de la Madre de España, ¿querés saludar a tu mamá? Vamos a mandarle un beso muy grande, sí, mi mamá no me está viendo porque está... ahora está durmiendo mi vieja. Pero sí, a todas las madres de España, lo que significa una madre para un hijo, a medida que va pasando la vida, uno lo va entendiendo eso. Así que, para todos los que la tienen presente, que le den un beso fuerte, y para los que la tienen presente en el corazón, también, doble reconocimiento, ¡Feliz Día de las Madres para todos! Eso, feliz Día de las Madres, en especial a la madre de mi hijo, que es la mejor madre del mundo, después de tu madre, por supuesto, y antes de las madres de él. Entonces, o sea que todas son iguales, están al mismo nivel. Son maravillosas las madres, son todo lo que tenemos, y nos hace fuerte, y nos hace seguir día a día. Él hace un programa paralelo, porque la cámara está ahí, pero nosotros le estamos hablando a la teléfono. Es verdad. Sé que me pasó en varios días de situaciones, claro. Así que, vuelvo a hacer el saludo para todas las madres, y todo lo que estuvimos diciendo, o que se lo estábamos diciendo al teléfono, a la cámara, no, de verdad. Con muy buen humor, es un poco el ADN argento, ¿no? De reírnos mucho, de tomarnos... Del cachondeo, del cachondeo, pero no, bueno, es así, y si lo podemos aplicar a nuestro laburo, es bienvenido. Así que, está buenísimo. Vamos a estar acá, vamos a estar acá cantando. Muchas gracias, y que sigas triunfando con tus espectáculos. Enhorabuena. Gracias. Gracias a ustedes, chicos.